Todos ustedes conocen a la hermana Maureen muy bien. Nosotros la conocemos bien de nuestro sitio de Vihasa en Internet. Ella es practicado gris por más de cuarenta años. Pensamos que ella ya va a regresar, ya va a llegar. No ha llegado aún. Puedo dar una introducción de la hermana Maureen. Ella es la directora de los programas de los Brahmacumaris en el Reino Unido. Sí, bien, aquí estamos. Muchas gracias, Sr. Maureen. . Llegaste a tiempo. A punto. . Sistema Maureen es una representante de los Brahmacumaris en Viena, en United Nations International. Esta es la cultura de la paz que se celebra en. Ella ha estado en muchas charlas nacionales e internacionales, que incluye el Congreso Mundial de la Fe. . Ella ha ofrecido muchos talleres basados en los valores para los prisioneros. . Y ella está practicando la espiritualidad en las prisiones. . Ella también ha sido una de los autores. . . . . . . . . . Tengo otro poema. Tenemos desde el Reino Unido, la hermana Maureen Goodman. Ella es de es una fan de Vihasa. Ella tiene esta oportunidad de escanear yo escanearte y ella puede sacar las almas del calor espiritual con un ventilador y los puede sacar de estar atrapados en el materialismo y así poder experimentar la espiritualidad y el gozo. Y ahora otras líneas en el gozo. Ella va a ser muy clara. Y como en la vida materialista necesitamos estar lejos de tener miedo. Tenemos que estar lejos del miedo. Necesitamos estar conectados con el Ser Supremo. Él siempre nos está esperando y nos dice, mi hijo, tú eres muy querido. Recuérdame siempre y tu mente siempre puede estar llena de gozo. Muchas gracias, hermano Maureen, por estar aquí con nosotros y te damos la palabra. ¿Qué pasó? Sorry, I couldn't see. Sister was there from before. No, she's there. She's there. And now I made you co-host. You can unmute. Thank you. Thank you, Maureen. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tu poema, Manushbae. I better reassure you that I don't scan people. Yo no puedo escanear people, la gente. Es muy amable de ustedes esta invitación para hablar de este tema del gozo. Esto no es un tema que la gente habla, porque eso es un experimento, es una experiencia y está más allá de todas las capacidades. Pero es posible para todos los seres humanos experimentar el gozo. Pero quiero mostrar un video. ¿Yo hice una charla en alegría? Sí, ya lo mostré, no lo voy a repetir. Porque me olvidé que ya lo había mostrado. La cosa más importante que quiero decir es que cuando pensamos en el gozo y en la felicidad y algunas veces los ponemos juntos, pero los dos son separados. Los dos son una experiencia diferente. No son separados, pero son una experiencia distinta. Y cuando pensamos en la felicidad, yo pienso en mi propia vida, las cosas que me hacen feliz. Y recientemente salí al cumpleaños de alguien y fue muy lindo de la mañana hasta la noche. Pero la felicidad viene con la interacción con los demás, con los seres humanos, con los animales, con la naturaleza. A esas interacciones podemos recibir mucha felicidad. Cuando alguien es amable con nosotros, cuando nosotros somos amables con los demás, podemos sentirnos felices. Pero cuando tenemos buen comportamiento, podemos tener mucha felicidad interna. Entonces, si la felicidad está alrededor de nosotros, si actuamos de cierta manera y vivimos de cierta manera. Pero en efecto, la felicidad es a través de nuestras interacciones con los seres humanos, con los elementos, con los animales. La felicidad se relaciona con el mundo exterior alrededor de nosotros. Y la felicidad depende en qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. Si la gente son buenas personas conmigo, es muy fácil ser feliz. Pero cuando alguien cambia su estado de ánimo y se comporta de una manera negativa, la felicidad es fácil para mi felicidad es que desaparezca. Entonces, sí, la felicidad es una gran cosa. Yo quiero tener una vida de felicidad, pero me siento más poderosa y tengo una experiencia más poderosa. Y la experiencia del gozo solamente puede venir de Dios. Si estoy pensando en el gozo y si quiero experimentar el gozo, necesito tener la capacidad de conectarme con Dios, con el ser divino, con el ser supremo, para poder experimentar el gozo. Solamente Dios puede dar mi gozo. Cuando yo pienso de gozo, esto es un indicativo de que necesito estar en la conciencia que va más allá, de la conciencia ordinaria que a la interactuación a través de los ojos, de las orejas, de los oídos, de las palabras. Pero si quiero experimentar el gozo, necesito tomar un paso más allá. ¿Y qué debo hacer? La introversión fue mencionada. Necesito estar en el estado interno en el que puedo experimentar el ser y el lo propio. Yo mismo soy un ser espiritual, experimento como esto y empiezo para acción a través de la alma, el ser no material, que es luz espiritual, hecho de luz espiritual y de energía y el cuerpo. Mi vehículo es precioso, pero este vehículo es hecho de los Brahma Kumaris usamos la frase cuando dejamos el cuerpo, cuando una persona deja el cuerpo. Y eso te dice muchísimo el alma, la personalidad dejó el cuerpo. Y esa alma se fue al siguiente paso. Esa alma no puede llevar ese cuerpo. El cuerpo está atrás, sin vida. Dos veces he tenido el privilegio de estar presente cuando el alma deja el cuerpo. Y la segunda vez fue algo muy rápido. En el momento no estábamos prestando atención y el alma se fue. Pero el segundo, la segunda vez la mide muy bien. Y me di cuenta cuando la respiración empezó a parar, a detenerse un poco menos. Y miré qué fue lo que le pasó al cuerpo cuando la vida, cuando el alma salió. La persona ya no estaba ahí. Y hay una conexión muy íntima entre el alma y el cuerpo. Si el alma no está en el cuerpo, el cuerpo no puede funcionar. La energía del alma ayuda a que el cuerpo pueda funcionar. Pero el poder para hacer funcionar el cuerpo viene del alma, del ser espiritual. Y si estoy en un cierto estado de la mente, eso puede afectar el alma. Los dos están conectados. Y nuestro fundador amaba. Y el cuerpo no está en el cuerpo, el cuerpo no puede funcionar. Es muy, muy importante. Pero luego, si quiero llegar a ese estado de ser en mi estado original de ser. De ser en mi identidad original de ser. Sí, cuando estoy en un cuerpo, muchas identidades. Puedo ser una esposa, un esposo, un médico. Puedo tener muchos sombreros, el sombrero de madre, el sombrero de médico, el sombrero de amiga, el sombrero de profesor espiritual. Pero cuando dejo el cuerpo, todos esos sombreros que me ponía, no puedo depender de todo este tipo de roles que estaba desempeñando. Yo solamente estoy en mi estado de ser. Yo solamente estoy en mi estado de ser. Y tenemos las cualidades originales. Pero cada vez que las repetimos, todo depende de ser. Todo depende. Entonces, sí. El estado de la paz. El estado del amor. El estado de la verdad. El estado del gozo. Y la verdad interna, que es el resultado de todo eso. Esto es mi verdadera... Podemos ver muchos que no viven pensando, actuando desde ese estado. No necesito decir más. ¿Qué puedo hacer? Necesito estar en ese estado interno a que está consciente de mi bondad. Entonces, voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, del impacto del que estoy hablando. Las cosas a mi alrededor ya no tienen un impacto en mí. Ni siquiera mi karma tiene un impacto porque estoy en un estado de pureza. Entonces, lo que escucho, lo que veo, lo que puedo oler, tocar, probar. No soy un esclavo de eso. Porque normalmente, cualquier estímulo que llega a través de los sentidos, naturalmente empezamos a pensar de acuerdo a eso. Entonces, no estoy en el estado de as. Estoy en el estado de conciencia. Estoy en el estado de maestría total. Y puedo regresar al estado de pureza. Y este es el estado en el cual yo puedo ir más allá y conectarme con Dios. Entonces, vamos a hacer una meditación corta en la experiencia de la conciencia del alma. Y lo vamos a llevar más allá. Entonces, vamos a estar en silencio por un momento. Vamos a mantener los ojos abiertos. Nosotros meditamos con los ojos abiertos porque cuando hacemos esto, la conciencia del alma se convierte en automática. Déjame tomar unos momentos para ir internamente adentro de mí y darme cuenta de quién soy verdaderamente. Cuando yo me miro al espejo, ¿qué es lo que veo? Veo mi disfraz, el cuerpo. Pero ya ahora sé que ese cuerpo no soy yo. Yo soy el ser interno en ese cuerpo. Yo soy un ser de luz. Un punto de luz. Y estoy sentado en el centro de la frente. Estoy en control de este cuerpo. Y gradualmente traigo mi conciencia a ese punto que soy. Y me convierto en la conciencia. No necesito preocuparme por nada. Soy luz. Soy paz. Soy paz. Y recibo un sentido de paz y tranquilidad interna inmensa. Siento un gran estado de paz y me sentada aquí por un rato. No hay distracciones. No hay distracciones. No hay distracciones. No tengo otro tipo de pensamientos. Yo soy un alma. Un ser de paz. ¡No hay distracciones! Gradualmente, yo regreso, estoy consciente de lo que me rodea, estoy llevando esta paz conmigo el resto del día, Om Chanti, espero que ustedes pudieran experimentar la paz interna. Y que hubieras notado, yo lo sentí también, entre más y más me adentré en este tipo de conciencia, la atmósfera a mi alrededor empezó a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué mis vibraciones que yo estaba emitiendo habían cambiado? Cuando estás pensando en cosas diferentes. Cuando estás pensando lo que tienes que hacer en tu lista de qué hacer es que es muy larga. Entonces tu vibración está totalmente regada por todas partes. Pero en una experiencia de meditación, tus vibraciones están elevadas, calmadas, puras. Porque el gozo es una experiencia elevada. Entonces necesito estar y traer las vibraciones elevadas. Y me estoy enfocando en esto porque es esta vibración que nos da la posibilidad de conectarnos con Dios. ¿Tú crees que Dios no merece que tengamos una vibración muy, muy elevada? Entonces necesitamos aprovechar esta oportunidad de conectarnos. Tú sientes cuando te vas, te vas, llevas muy bien con una persona. De nada, es porque sus vibraciones están de acuerdo y cuando no, pero cuando no te llevas bien con alguien es porque las vibraciones de ustedes no, no funcionan. Pero aquí me puedo conectar. Y cuando se hace esta conexión entre yo mismo y Dios y Dios es luz. Esto es algo muy hermoso. No estás conectado con. Es algo muy poderoso. Dios es mi padre. Un padre, no importa cuánto elevado sea el padre en el mundo, los hijos son los padres, los hijos son los hijos. Y así, con esa elevación, con esta elevación, con estas vibraciones elevadas, es muy fácil conectarse con el ser divino. Y aquí es donde la experiencia del gozo. Y aquí es donde la experiencia del gozo puede venir a mí. También me da mucha fortaleza. También me da mucha fortaleza. Me da mucho poder. Y puedo traducir esto en mi vida. Y puedo traducir esto en mi vida. hacia el gozo. Y ahora déjame otra vez. Llegar a esa conciencia. Yo, el alma. Yo, el alma. El punto de luz. En el centro de la frente. En el centro de la frente. Estoy en ese estado de paz. Horácita. Y he quedado. Estimando. Quiero sentir. De juicio. Estoy en ese estado de paz. Estoy reciendo. Estoy en ese estado. Me da mucha tranquilidad interna. Mi mente está liviana, totalmente tranquila, sin nada negativo, sin otros pensamientos. Solamente en un estado de paz interna. En esta conciencia elevada, puedo ir más allá. Sí, estoy en mi cuerpo, pero en mi conciencia estoy muy lejos. Y en la conciencia del alma llego a una dimensión de silencio total. La dimensión de la paz. He dejado atrás todas las preocupaciones, todos los miedos. No pueden tocarme en esta dimensión del silencio. Y yo siento que algo me está alando. Como un imán. Me atrae de manera muy fuerte yo el alma. Recibo las vibraciones del ser divino de Dios. Las vibraciones amorosas de Dios. Que me alcanzan. Dios es luz. Dios es un puntito de luz como yo. Una luz que está eternamente pura. Y que siempre está siendo atraída hacia la luz de Dios. Y a la luz del alma. Que toca la luz de Dios. Me define a mí misma. Y es sin límites. El océano de gozo. De amor. De felicidad. Puedo sentir el gozo. Que va más allá de los sentidos. Que no se puede experimentar a través de los sentidos. Que se experimenta. Que se experimenta. Con el número uno ser divino. Yo estoy perdida. En el océano. Del gozo. Y voy profundamente. 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 Hasta que únicamente queda dentro de mí el gozo. Esa parte del alma está completa. Está llena. La mente brilla con el gozo. En la mente brilla con el gozo. Mis sentimientos. Son puros. Son puros. Y en esta experiencia yo sé. cuánto soy amada o amado por Dios totalmente completamente completamente no hay más palabras para escribir experiencias del ghost estoy lleno de el flujo del ghost y yo comparto e irradio este gozo con todos Dios es mi compañero en este estado eterno del gozo ahora en este estado de ser completo regreso a la conciencia de mi cuerpo de mi alrededor miro todo este nuevo punto de vista del gozo inhala profundamente inhala profundamente espero espero que hayas podido darte cuenta que el gozo está es accesible cuando estás en el la conciencia del arma correcta pero ahora regresado al cuerpo pero ese gozo está todavía vibrante adentro de mí y yo no quiero que este gozo desaparezca pero necesito estar en este mundo entonces lo que Bliss hace es que está más en el mundo necesito es es ser estar en estado de ser correcto necesito ser accurate necesito saber qué es posible lo experimentado y puedo regresar a esto porque Dios es mi compañero y después de esta experiment experimentar esto hago mi trabajo interactúo y me siento muy liviana tengo una liviana me siento tan 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 liviana y tengo claridad en la mente cuando he tenido esa experiencia del gozo parece un poquito de magia cosas que antes te tomaban una hora puedes hacerlas en la mitad del tiempo porque adentro estás en un estado de pureza de felicidad y tu sabiduría puede venir a través de tus acciones y si vamos a encontrar retos en nuestro camino y cuando tenemos cuando estamos en situaciones que nos han impactado que han hecho que nuestra situación sea difícil si eso todas esas situaciones tienen impacto en el alma pero cuando puedo regresar al estado del gozo puedo recordarle es importante mantener la conciencia de mi identidad real y de lo que estoy haciendo es importante estar en el conciencia del alma sin importar que es lo que estoy haciendo porque tengo la protección de la luz de esa conciencia para que la negatividad no me pueda impactar y creo que en el poema o en la charla decían que si podemos experimentar el gozo podemos estar en un estado de no tener miedo estaba en otra charla del poder de Chakti esa era una charla ayer y la gente estaba diciendo cómo pueden llegar en ese poder como antes eran muy muy tímidos y como ahora han perdido esa timidez y pueden tener charlas en otro tipo de pero esta experiencia del gozo nos da la posibilidad y nos dice que está bien que lo podemos hacer que es posible que no no he logrado superar mucho el miedo porque he regresado a esa ancla de quien soy yo y a quien le pertenezco no importa qué es lo que esté haciendo de manera ordinaria si dios es mi compañero y muchas personas se sienten protegidas por el amor de dios cuando han experimentado este este gozo interno y estábamos compartiendo unas historias de esto el otro día y una de las cosas una historia era que alguien estaba parado en un paradero del bus y las personas que venían no tenían buenas intenciones a lo hubiéramos robado si hubiera estado sin si no hubiera si hubiera estado solo pero ellos vieron que no estaba solo y otra hermana estaba caminando en la noche y alguien se le acercó con malas intenciones y él le dijo no tienes miedo de mí ella no tenía miedo porque tenía la experiencia del gozo y a través de la sabiduría le dijo ella encontró que decirle le dijo si yo hubiera estado asustada si yo estuviera viva y el hombre salió corriendo cuando tenemos esa experiencia del gozo cuando los problemas llegan cuando los miedos vienen cuando venimos caemos de ese estado podemos podemos regresar a la conciencia del alma es importante en ese momento tomar tiempo afuera cuando queremos estar en ese estado de dignidad de amor te sientes mal acerca de ti mismo y comienzas a castigarte a ti mismo porque dije eso porque hice eso en ese momento es muy importante ser amable contigo mismo y recordarte a ti mismo que es la cosa más amable que puedo hacer puedo estar en el estado de conciencia del alma reconectarme con dios y experimentar el estado de el gozo porque es mi derecho porque soy hija de dios y mi perspectiva va a cambiar y me voy a sentir mejor acerca de mí mismo es algo que podemos disfrutar y que queremos continuar disfrutando pero ahora sabemos el método el el sentido de estar en conciencia del alma mi estado original original por más allá experimentar el gozo que va más allá de los sentidos y ahora voy a parar en caso de que haya preguntas hay preguntas hay preguntas comentarios Todos estamos en la experiencia del estado, del gozo. Esta es una de las preguntas que vino. Cuando nos das un comentario, todo está bien. Pero cuando estoy en una situación caótica, ¿cómo puedo mantener este gozo constante? No es fácil. No vas a mantener el bliss. Bliss es cuando estás más allá. Pero puedes mantener el gozo y la paz. Puedes mantener el amor. A veces me siento conmovida por las situaciones. No me gusta ver cuando otras personas están sufriendo. Y en esa época me recuerdo a mí mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No debo estar. Tengo que recordarme a mí mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Es una injusticia. No es desgracia, desgracia, lo que sea. Digo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Es lo que puedo hacer. Puedo permitir que estos sentimientos de dicha puedan estar en la atmósfera. Y puedo conectarme con los demás. Porque se conecta con los demás. Y cuando pones positividad en la atmósfera. Entonces, esto se conecta con la positividad de los demás. Y esto crea un efecto dominó. Y me puedo estar en este estado de calma, de contentamiento, de dignidad. Ponemos, enviamos, irradiamos vibraciones buenas. Y puedo ver una visión más grande. Puedo tener un entendimiento más amplio. Y mucha investigación se ha hecho en esto. Esta alma está cargando muchísimas cosas del pasado. Y las almas llevan mucho trauma. De la niñez. O de otras vidas. Porque algo les ha pasado a ellos. Pero cuando me recuerdo a mí mismo de eso. Eso me da el entendimiento de que. Gente que está en dolor. Siente dolor. Le causa dolor a los demás. Entonces. Mis sentimientos. Cambian de ira. O de las preguntas y la irritación de por qué están haciendo eso. A los sentimientos de compasión. ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta alma? Deben necesitar algo. En mi estado de dignidad. Puedo sentir esto de una manera más amplia. Esta situación ahora. En este minuto. En estos dos minutos. Puedo aclarar esa situación. No puedo estar en estado de dicha. A través de una situación difícil. Pero puedo estar en gozo y paz y felicidad. Fantástico. Gracias. Por hacer esta clarificación. De que tenemos que cuidar nuestro estado mental. No siempre estamos en la dicha. Pero hay otros valores. Y otras virtudes que podemos usar. Y ahora le vamos a pedir a nuestras hermanas. Con muchísimos años de experiencia. Que propongan la palabra de agradecimiento. Aquí está el doctor. Chukmieta. Gracias. Hermana Maureen. Ha sido una experiencia muy hermosa. Estaba tratando de regresar a mis experiencias pasadas. Y me di cuenta que. La experiencia. Cuando estás en la naturaleza. Al lado del océano. O en la cima de una montaña. Sientes ese gozo. Y puedes sentir esa experiencia hermosa. De la dicha. Pero cada vez que me voy a reencontrar con Baba. Cuando voy enfrente de él. En ese momento. Nosotros tenemos la fortuna. De crear estas experiencias innumerablemente. Pienso que. A Daddy Yankee. Los momentos que tuvimos con ella. Tú recuerdas todos tus momentos con ella. Como momentos llenos de. Gozo. Tú. Estás. Eres la compañera de la compañera de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muy lindo cuando nos dijiste que. Necesitamos ser maestros del. De mí mismo. Antes de poder llegar a la dicha. Y para llegar a. Y que solamente cuando somos maestros de nosotros mismos. Podemos estar en conciencia del alma. Y esto es lo que nos va a ayudar más adelante. Esto nos va a ayudar a ser maestros de nuestros sentidos. Para. Los pensamientos. Las palabras. Y podemos ser maestros de nosotros mismos. Podemos. una manera que podemos usar todo el tiempo. No podemos usar todo el tiempo. Muchas gracias por nos mostrar. Muchas gracias por darnos esto y por nos darmos esto. Gracias. Creo que eso fue maravilloso. ¿No fue tan increíble? Es una historia muy buena. Muchas gracias por ese ejemplo. Es una historia verdadera. Y fue increíble. Gracias por sus palabras de agradecimiento. Ustedes dos, y ahora tenemos unos anuncios. Antes de hacer otra meditación, todos ustedes saben que las palabras, hemos revisado los murles, que son las versiones espirituales de las clases. Hicimos el último, si quieres, el final del último domingo del mes. en los próximos 12 días. Así que para India, es el próximo domingo de mañana. Para la costa occidental, es 8 p.m. Y para nosotros, si soy a las 8 de la noche, y le pido a todos que vengan a experimentar este valor, cuando pueden ir al silencio profundo. Ya sabemos que viene Raksha Bandar, y todos estamos en los Brahma Kumara, muy contentos de este festival, de mucho amor por cada uno de nosotros. Traemos a la hermana Jan Tiridi el sábado 6 de agosto. Gracias por ver el video. El segundo domingo de la hermana Jan Tiridi el sábado 6 de agosto. El segundo domingo de la hermana Jan Tiridi el sábado 6 de agosto. Y para nosotros, la hermana Jan Tiridi el sábado 6 de agosto. Así que, nos vamos a hacer con muchas personas. En los e-mails, que hemos estado haciendo regularmente. Así que, vamos a dejar de compartir aquí. Y, la última slide es sobre... Vamos a ver. 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 Vahasa.in. As well as Vancouver website and emails are mentioned here in front of you. And if you can please note down that whatever values workshops we do here, you can find them on this link, omshanti.tk forward slash workshop. So, we have done 44 so far. All of them are available on this. Feel free to see them. And also in the playlist form, English, forward slash playlist, forward slash English. So, I'll just stop sharing here and let me just, now again, ask Sister Maureen to take you all more in the blissful stage further. Over to you. Yeah. Thank you so much. Thank you for inviting me. Always lovely to be with you all. Okay. So, let us again take that journey, that beautiful journey that becomes more and more natural for us. Become aware. I the soul. The light. And the centre of the forehead. As I focus on the light, I become more and more soul conscious. And I feel light. I feel free. And in this state of light, in this state of peace, I take my consciousness beyond. To that dimension. Of silence. I fly far away. To that world of silence. To that world of silence. Where I connect. With the divine. And I enter. That ocean of bliss. Bliss caresses the soul. The soul. The soul minds depart. Reminds me. The soul of the soul. The soul. Them演awemy. of the ocean of bliss. Even a few minutes in that state of bliss. It feels like an eternity. Such an elevated vibration that transforms the soul. That purifies the soul. That enlightens the soul. So steeped in bliss. I'm able to shout God's bliss on the world. To help refresh our world. To bring peace. To bring healing. To bring peace. Now I know who I am, who I belong to. And what it is I have to do, and I return to my surroundings, my senses, as the master, as the sovereign, with the dignity of the experience of bliss. So thank you so much, Sister Maureen. And before we, we will just take a few more minutes. People are wanting to have a blissful photograph with all of you, and particularly with you. So Anu, Sister, over to you for the last few minutes, yeah. Yeah, everyone, please switch on your video. Thank you so much, Sister Maureen. Such beautiful experiences. Thank you. Okay, one more page. Anybody wants to be with the picture with Sister Maureen, please switch on your video. Okay. Yeah, I got it. Thank you so much. Thank you once again. Thanks a lot. Thanks, everyone. I'll be seeing you. Thank you. Thank you.